¿Qué pasa con el peronismo, Marcelo? El peronismo en los últimos años desde el gobierno, en vez de ayudar a los que menos tienen desde la Rosada, se dedicó a ayudar a los que más tienen desde la Rosadita. Eso es lo que ha pasado con el peronismo que se fue a la oposición y por eso las discusiones y los problemas que tienen. Yo entiendo, el otro día un diputado de Frente para la Victoria me contestó que era un analista del peronismo, que hoy en la oposición hay tres peronismos. Un peronismo más radicalizado en la figura de Cristina Kirchner, un peronismo que busca la renovación por adentro. ¿Cuál es ese? El de Scioli y Gioja. Randazzo. Y el de Scioli y Gioja, que ahora ya quedaron ellos. Scioli, que está entre medio, está más cerca de Cristina, que esta renovación, los intendentes, el conurbano. Y hay un tercer peronismo que busca la renovación por afuera, que es el del Frente Renovador. Nosotros, una gran cantidad de peronistas que de hace años estamos acompañando a Mauricio Macri, Santigri, Ritondo, Monzó, entendemos que desde Cambiemos nuestro gobierno va a hacer muchas más cosas por lo que menos tienen de lo que hizo el kirchnerismo en todos estos años. ¿Cuándo empieza? Por eso... ¿Cómo? ¿Cuándo empieza, digo? Se terminó el kirchnerismo, se terminó el día de diciembre, lo lamento mucho. Pero cuando empiezan a beneficiar a los que menos tienen, digo. Pero ya hay medidas de la gobernadora beneficiando a los que menos tienen. La inflación no le perjudica nunca a Lázaro Báez o a Cristóbal López. No, pero es del 7%. Ellos no tienen problema porque están, como lo ha visto en la afirmación, están dolarizados. Este reclamo de la provincia del Fondo Alconurbano tiene el consenso de todos los bloques, con lo cual este va a ser un bloque, entiendo, un poquito más tranquilo que el anterior. Ahí no nos peleamos, más tranquilo que el anterior. La provincia en el año 74, la ley de coparticipación le otorgaba 28 puntos. 88, nueva ley de coparticipación la baja a 20 puntos. Esos 8 puntos que pierde la provincia, teniendo en cuenta que la provincia aporta el 40% de los recursos, está el 40% de la población, es un reclamo permanente como la provincia empieza a recuperar los fondos. En el año 92, Dualde logra el fondo Alconurbano como una medida para recuperar. ¿Qué es eso? O sea que ahora ya estamos bien. Bien, recuperamos. Un momento. En el año 92 se dice, el 10% del impuesto a las ganancias se arma un fondo Alconurbano que viene directo a la provincia. Ese 10% se recaudaba en el año 93, 4 mil millones de impuesto a las ganancias, 400 millones tenía la provincia. En el año 96, 97... ¿Eso sale del impuesto a las ganancias? Bueno, el fondo Alconurbano viene del impuesto a las ganancias. Es el 10%, el 10% del impuesto a las ganancias, ahora son 48 mil millones. A dinero de Scioli que gastaba al año 5 mil millones en obra pública, es 10 veces más de lo que gastaba Scioli en obra pública, por eso el gobierno de Dualde, todos se acuerdan que fue un gobierno con mucha obra pública. Ahora, ¿qué pasó en el año 97? ¿Qué pasó? Celos de la provincia, Cavallo congela en 6,50. Pensando que esto se iba a arreglar... ¿Celo de la provincia? Celos de otras provincias que veían la obra pública, que veían la provincia de Buenos Aires, y que aparte de la coparticipación, tenía este destra de la provincia de Buenos Aires, se congela en 6,50. ¿Y qué se dice? El excedente se reparte entre el resto de la provincia. Pensando que el excedente sin inflación iba a ser 50, 100 millones de pesos más y se repartía un poquito. Hoy, de esos 6.000 millones de pesos de regabada ganancia, hoy ganancias se prevén en el 2016 482.000 millones de pesos. ¿Hace cuánto que es esto? Esto del año 97-98. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy con el fondo del conurbano? Agarramos las 23 provincias que cobran del fondo del conurbano, la provincia de Buenos Aires con 650 millones es la provincia número 22, con 580 millones está Tierra del Fuego. Por eso decimos que la ley del fondo del conurbano, no tendría que llamarse el conurbano al fondo, porque la que menos cobra es la provincia. Por eso estamos planteando eliminar ese tope que se le puso y la provincia pasaría a cobrar 48.000 millones de dólares. Son 3 déficits de la provincia. 48.000 millones de pesos. Pero más allá de eso, hay cambios importantes. No es importante que se haya pasado, independiente de este monto que gastan los municipios y que se reparte sin discrecionalidad, que pasar de 5.000 a 17.000 millones de pesos, 240% más, en obra pública. ¿Y qué hace una gobernadora que haya decidido todo ese dinero que se gasta en obras que van por abajo de la tierra, como son las obvias obras hídricas? O sea, hay muchas cosas que están cambiando, el aumento a los comedores, solo en la provincia, lo mismo en el país. Obviamente que han cambiado muchísimas cosas en estos pocos meses y van a seguir cambiando.